Hoy os enseñamos un juego de estrategia con el que podrás gusanear, GURM. Pon a prueba tu cerebro mientras te diviertes. Como podéis ver, el juego solo tiene dos piezas, una manzana y un gusano. El objetivo del juego es muy sencillo, debes ayudar al gusano a salir de la manzana. Introduce al gusano por el orificio superior y ayúdalo a comer cuanta más manzana mejor, mientras lo diriges hacia la salida, que se encuentra en la parte inferior. En algunos orificios puedes incluso hacer girar al gusano, con cuidado. No utilices tu fuerza, utiliza tu cerebro.